Música Si tuviera que destacar una pieza, aunque bastante complicado, dentro de la exposición Córdoba en Contra de Cultura, me quedaría con el danzante de Almedinilla. Es una pieza que para mí es bastante interesante. Por un lado, representa un personaje, una figura, en este caso masculina, en movimiento, en el cual se puede apreciar las torsiones del cuerpo, con un complejo movimiento, que nos demuestra las características técnicas y la perfección a la que llegó la estatuaria romana, sobre todo en bronce, que hay poca que se encuentre, que se ha encontrado en la Bética. Y, por lo tanto, nos está hablando de una pieza bastante importante que se encuentra en esta villa romana del Ruedo, de Almedinilla. Por otro lado, es una pieza que es excepcional. El propio material que utiliza es... hay pocas piezas en bronce que se han encontrado de este periodo, del periodo romano, y nos está hablando de ese lujo y esa exuberancia que tendrían las villas del sur de la provincia. Gracias. 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 Gracias.